Un gran número de personas y bueno, pues nada, daros a todos la bienvenida a esta primera sesión del curso de Plantea dentro del programa de fortalecimiento de organizaciones de plena inclusión. Y nada, pues la idea de esta... No sé si podéis apagar los micrófonos. Vale, la idea de esta primera intervención es, bueno, pues daros a todos la bienvenida y contaros ya desde el principio cómo va a ser el itinerario, para que lo tengáis muy presente. Esta primera, o sea, va a haber cuatro sesiones, como sabéis, que van a ser, bueno, hoy de 12 a 2, el jueves 21 en dos semanas de 12 a 1, luego el jueves 28 de 12 a 2 y el jueves 5 de mayo de 12 a 1. O sea, van a ser los jueves seguidos, a excepción de la Semana Santa, lógicamente. Entonces, van a ser cuatro jueves, siempre vamos a empezar a las 12 y los impares, el primero y el tercero va a ser de 12 a 2 y el segundo y el cuarto de 12 a 1. Entonces, ¿cuál va a ser el itinerario que os proponemos? Bueno, pues os proponemos que en esta primera sesión, pues abordemos un poco los conceptos básicos del TEA, ¿vale? de los trastornos del espectro del autismo. Y os expliquemos en detalle una herramienta de autoevaluación, ¿vale? Al final de esta sesión vamos a dejar un tiempo para las preguntas que podáis tener y os vamos a enviar la primera tarea, que va a ser la tarea que vais a tener para todo el proceso formativo, ¿vale? La tarea consiste en trabajar la herramienta de autoevaluación en la entidad, priorizar las acciones que consideréis que son las más importantes a cometer en los próximos meses y elaborar un pequeño plan de acción con esas acciones y que nos lo enviéis. Esto nos lo vais a tener que enviar el día 9 de mayo, ¿vale? Y esta va a ser la tarea única que vais a tener durante todo el periodo de formación. Para ello, os van a surgir dudas y vamos a habilitar un blog, ¿vale? Y os vamos a enviar entre hoy y mañana probablemente las contraseñas para que podáis entrar en ese blog, veáis las grabaciones, los documentos y podáis hacer las preguntas, ¿vale? Que tengáis sobre el uso de la herramienta, de autoevaluación, sobre cómo priorizar las acciones o cómo hacer el plan de acción, os pedimos que aprovechéis bien este tiempo de formación. O sea, que no lo dejéis para luego, aquello de ya veré las grabaciones, no. Que lo llevéis un poco al día, que trabajéis la herramienta y que hagáis las preguntas a tiempo. Porque una vez que acabe el 9 de mayo ya no va a haber esta posibilidad de hacer preguntas y entonces vais a perder una oportunidad que creemos que es bastante importante, ¿vale? Entonces, os pedimos que hagáis las cosas a tiempo y con la profundidad que se va a requerir, ¿vale? Entonces, en este blog, sentíos con libertad para preguntar lo que queráis y consultar otras preguntas de otros, ¿vale? Luego, en la siguiente sesión vamos a continuar con los conceptos básicos del TEA, ¿vale? Vamos a profundizar ese campo y vamos a dejar también un tiempo para preguntas. La tercera sesión del día 28 os vamos a exponer varias herramientas que os van a ayudar al despliegue de las acciones que habéis priorizado, ¿vale? Serán herramientas de distintos tipos. Probablemente hay algunas de comunicación, otras de conducta, bueno. Herramientas para que sepáis lo que hay, para que podáis utilizar probablemente después de haberlas profundizado, ¿vale? Y, bueno, y también los que van a recibir acompañamiento porque sabéis que de aquí 8 personas, 8 entidades van a recibir acompañamiento, pues utilizarán esas herramientas, ¿vale? Y luego, por último, el jueves 5 de mayo vamos a dejarlo para aclarar las dudas de las herramientas de despliegue y cualquier otro aspecto del curso, ¿vale? Solo va a ser una hora y entonces habréis visto las herramientas, podréis haber jugado con ellas, las que os proponemos y la cosa es que las veáis por encima para aclarar dudas el siguiente día, ¿vale? Y este es un poco el itinerario que proponemos. En este itinerario nos van a acompañar en todo momento Agustín Illera y Luis Simarro. Ya los conocéis, son dos grandes profesionales en el mundo del TEA con una experiencia muy dilatada de más de 20 años y también con experiencia en formación, ¿vale? Que lo que queríamos también aquí es no solamente expertos en TEA, sino experiencia en formación y de consultoría y acompañamiento de entidades. Y se dan estos requisitos, ¿no? Entonces, en un primer momento va a intervenir Luis contando los conceptos básicos de TEA y luego Agustín pasará a explicar la herramienta. Así que sin más, pues ya os dejo. Luis, adelante cuando quieras. Muy bien. Buenos días. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Pues nada, de nuevo daros la bienvenida. Un placer poder compartir esta sesión con tanta gente interesada en las personas con autismo que, bueno, que siempre es motivo de alegría y de ilusión compartida en este caso, que hablaremos luego un poquito de eso. Bueno, Pedro, ya pasó a la gente que está entrando, ¿vale? Que estaba de acuerdo. Vale. Entonces voy a compartir presentación para poder ir guiando la sesión. Bueno, y os comento, o sea, amplío un poquito lo que ha comentado Pedro. La hemos dividido en dos partes, básicamente porque queríamos dar más tiempo a la herramienta y que la conocieras desde el primer día, para que podías ir trabajando sobre ella. Entonces hoy voy a contar una parte de lo que es el autismo y la otra parte la contaré el próximo día. Encaja bastante bien con la visión que queremos transmitir y que vengo transmitiendo hace un tiempo de cómo comprender el... Hablaré de TEA, de autismo, de personas con autismo, de personas con TEA, incluso de autistas, porque cada vez hay más personas con autismo que quieren que se definan a sí mismo como autistas y quieren que se les llame autistas. Entonces, bueno, esto es un tema que no vamos a entrar ahora en nuestras disquisiciones, pero no os sorprendáis si sale por ahí algún autista, porque cada vez con esto del Día Mundial del Autismo, que fue la semana pasada este sábado, ha habido mucho debate en las redes de las propias personas. Bueno, a ver si pasa... Vale. Como os digo, lo primero que voy a comentar es intentar transmitir algunas ideas básicas para que podamos comprender primero la situación del autismo en nuestro país, en nuestras entidades y casi a nivel global, y luego las características propias que nos permitan comprender mejor a las personas con autismo, ¿vale? Las personas con autismo, el TEA o como queramos decirlo. Lo primero que quería comentar es los datos de prevalencia. Yo creo que el hecho de que también estemos aquí hoy tiene que ver mucho con esto. Tiene que ver en que la prevalencia del autismo claramente se ha incrementado de forma notable. Aquí veis en la diapositiva datos que estamos recogiendo, de que más o menos estamos situando, esto lo comentaré más de una vez, la incidencia en una persona de cada 100 nacidos. Los dos van apuntando por ahí. Incluso hay datos del CDC, del Center for Disease Control de Estados Unidos, que quizá lo conozcáis porque ha estado muy presente durante la pandemia, que es un centro de total prestigio, pero ahí está incluso hablando de uno por cada 54, ¿vale? Lo cual nos sitúa en una incidencia muy alta que era comentarnos un momento. Básicamente, datos así más coloquiales, de andar por casa, así, de nuestra realidad cotidiana. Mira, nosotros en mi entidad, en Aleph, empezamos en 2004. Y en ese año había en Madrid como unas 12, 15 aproximadamente, aulas en colegios específicas de autismo, ¿vale? Este curso hay 600 y están todas llenas. Luego, otro dato también que me sorprendió y que os quiero compartir es que entre el alumnado, entre el alumnado que tiene, que está categorizado como alumno con necesidades educativas especiales, asociadas a discapacidad, uno de cada cuatro de todas las discapacidades ya es autismo. Datos recientes de este curso pasado. Como os decía, el CDC está apuntando al 2%, ya muy cerca del 2%, y también tengamos en cuenta, yo cuando empecé hace 30 años a trabajar en este tema del autismo, ya como voluntario en entidades y tal, lo primero que nos contaban era que había 5 por 10.000, o sea, era uno de cada 2.000 personas tenía autismo. Y ahora estamos hablando, como acabamos de comentar, de uno de cada 50, prácticamente uno de cada 100. En Estados Unidos están hablando de uno de cada 50, uno de cada 100. Y esto incluso podía incrementarse. ¿Por qué? Bueno, pues porque uno de los temas que está candente ahora mismo en la investigación es si el autismo en mujeres está presentando unas características un tanto diferentes. Y esto que se está apuntando cada vez de forma más consistente, también está relacionado con un infradiagnóstico. O sea, que todavía podía ver si incluimos, si esto se confirma, que parece que va la cosa por ahí, aunque todavía no está 100% confirmado, e incluso hay mujeres con autismo todavía sin diagnosticar, la enciencia podía seguir aumentando. Bueno, no voy a entrar en este tema de los porqués, porque simplemente comentar una cosa muy rápida, porque es un tema que todavía no hay datos claros. No hay datos claros. Hay un dato que lo que se ha dicho tradicionalmente es que ahora hay más, no porque realmente hubiera más, sino porque se conoce mejor. Y muchas personas que antes no estaban etiquetadas o diagnosticadas con autismo, ahora sí lo están. Creo, a mí esto me valía hasta hace unos años, pero ahora a mí particularmente ya no me resulta tan confiado, estoy tan confiado en esta idea. Hay datos, por ejemplo, interesantes simplemente de comentar en que a diferencia de algo que seguro que conocéis todas, todos, que es que hay un mayor riesgo de tener un hijo con autismo cuando la edad de la madre es mayor, perdón, con síndrome de Down quería decir, en autismo es al revés, es la edad del padre la que está cada vez más claramente asociada con un mayor riesgo. Esto quizá pueda explicar en parte por qué, porque cada vez estamos retrasando más la edad de la paternidad y de la maternidad, y esto quizá pueda estar relacionado, pero esto de momento está en hipótesis, aunque ya hay unos cuantos estudios que apuntan en esta dirección. Bueno, en nuestra realidad del movimiento asociativo de plena inclusión, de las 935 entidades, y si no tengo mal datos, estamos actualmente en plena inclusión, hay 31 más o menos entidades que atienden como de forma más específica, más focalizada, más especializada en autismo. Desde datos de plena inclusión Madrid, más o menos apuntan a algún dato así de encuestas a entidades que hablamos de un 9,82% de las personas con discapacidad intelectual que hay en nuestras entidades que tienen autismo, presentan TEA. Y más o menos podemos, estimaciones de la confederación, en que puede haber unas 10.000 personas con TEA en las entidades de plena. ¿Vale? Esto, más o menos también para situarnos, pues hay en nuestras entidades, entre nuestras entidades del movimiento asociativo, hay, como digo, más específicas de TEA, más centradas, que son la gran mayoría, como creo que sois casi todas las que estáis aquí, más centradas en discapacidad intelectual, y empieza a haber cada vez más entidades mistas, que empiezan a incluir diferentes perfiles, no solo exclusivamente autismo, ni exclusivamente discapacidad intelectual, o enfocadas a, sino las dos. Aunque realmente entiendo que estáis todas aquí, todas las entidades, porque todas tenéis también casos específicos de autismo. ¿Vale? Desde el diagnóstico puede haber muchas personas que puedan tener un... que estén sin diagnosticar en las entidades, sobre todo personas más mayores, o personas que tienen un diagnóstico, se conoce el autismo, pero no están recibiendo todavía unos apoyos más ajustados a su perfil, a sus necesidades. Y eso es un poco también otra de las razones por las que estamos aquí. Y desde los apoyos que se prestan a las personas, incidiendo un poco en esa línea, pues todavía eso, falta ajustar algunas metodologías, estrategias, modalidades de apoyo, a necesidades más concretas y más específicas de personas con autismo. Hay muchas personas también con autismo que están como consideradas o incluidas dentro de personas con trastorno mental, problemas de salud mental, cuando en realidad a veces puede ser autismo o puede ser también el problema de salud mental, como vamos a ver a continuación, más adelante. Bueno, sin más, simplemente para enmarcar un poco dentro de nuestro contexto, os paso a comentar un poco qué es esto del autismo, ¿vale? Y hago una pequeña introducción aclaratoria. Para mí, hace tiempo que ya no me siento del todo cómodo contando el autismo solamente desde una perspectiva que es la que tradicionalmente hemos utilizado, que es una perspectiva exclusivamente científica. Es decir, contar lo que dice la ciencia sobre el autismo. Lo voy a contar, ¿vale? Pero no me puedo quedar ahí. Por eso hablo de una triple perspectiva. La imagen que tenéis en la pantalla es la triple perspectiva del... Como hacíamos... No sé si todos lo hacíamos o si sigue haciendo. Hoy es que soy muy mayor y ya no se hace, ¿no? Pero esto del perfil planta y alzado, ¿no? Que se hacía de las figuras. Bueno, pues esto yo creo que el autismo también lo podemos ver desde una triple perspectiva y creo que damos un cuadro mucho más completo y una comprensión más global y sobre todo más real desde mi punto de vista cuando no nos quedamos en describir el autismo exclusivamente desde la ciencia sino que también incluimos una perspectiva humana. Y cuando una perspectiva humana me refiero a lo que yo llamo entender o comprender o abordar o analizar el autismo desde la empatía. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que la ciencia nos da una serie de datos obtenidos de la investigación fría y objetiva, como tiene que ser la ciencia pero eso tiene sentido al menos desde mi perspectiva sí, sólo sí, esos datos científicos me ayudan a conectar y a entender la experiencia de cada persona con autismo de forma subjetiva e individual porque además la empatía aquí es importante porque además dentro de cada persona con autismo cuando desconocemos su experiencia cuando no comprendemos cómo están viviendo las cosas experimentando el mundo que les rodea tanto externo como interno muchas veces están produciendo sufrimientos que no son comprendidos y cuando no se comprenden se invisibilizan y cuando el sufrimiento se invisibiliza se perpetúa y creo que esto es algo que tenemos que evitar por todos los medios y como poníamos en la introducción en la información sobre esta sobre esta sesión hay una tercera perspectiva pero esa no os la puedo contar y ya entenderéis el próximo día por qué ¿vale? ahora mismo me voy a centrar en compartir de forma breve y sintética en esta parte lo que es la perspectiva más científica más científica del autismo y el próximo día la segunda perspectiva y la tercera bueno, la tercera como digo no la puedo abordar pero ya lo tendréis en su momento esta primera perspectiva lo primero que nos dice es que nos permite desmontar mitos mitos como el de las habilidades que son siempre las habilidades especiales que son siempre muy llamativas y que seguro que conoceréis mirad, este que os pongo aquí es Daniel Temet es un escritor británico que tiene autismo aparte de otra serie de cosas pero además tiene capacidades especiales ¿qué capacidades especiales tiene? bueno, tiene una muy peculiar y es que sabe de memoria los decimales del número pi del pi esto que hacíamos también en la escuela el 314 aquí casi todos éramos de letras bueno, algunos no pero casi todos éramos de letras y posiblemente no nos acordemos pero si acuerdas de esta la que era el radio por la circunferencia algo así no sé yo no me acuerdo muy bien pero el número pi era este 314 hace 15 no sé cuántos bueno, pues él él tiene el récord del mundo de recitar de memoria decimales del número pi estuvo 5 horas seguidas recitando los decimales del número pi recitó 22.514 decimales de memoria del número pi ¿vale? esto que es tan increíble siempre, claro ha llamado mucho la atención ha llamado mucho la atención a la gente que conoce a otros seres humanos otras personas con autismo que tienen estas habilidades porque las habilidades especiales siempre nos llaman la atención y en muchos casos pues se ha creado un mito un poco alrededor de este tipo de habilidades como si todas las personas con autismo tuvieran este tipo de habilidades ¿vale? pero no es así ni mucho menos ¿no? ha contribuido también a esto los ejemplos más cinematográficos más seriéfilos que tenemos en la actualidad ahora mismo se pueden ver tres y hay más hay más series ¿no? más series de televisión que incluyen personajes con autismo ¿no? como de un doctor atípico o Big Bang Theory ¿no? estos personajes son también responden a un perfil muy concreto de personas con autismo que realmente hay colectivos de personas con autismo sobre todo los familiares que dicen que que da una imagen distorsionada porque realmente no todas las personas con autismo son así bueno vamos a ir a ver ¿cómo son entonces las personas con autismo? bueno básicamente el autismo se define se define desde la ciencia en base a estas dos tipos de dificultades tiene que haber dificultades de comunicación social y dificultades en lo que llamamos patrones repetitivos y restringidos de conducta actividad interés que voy a ir explicando ¿vale? y es importante que estén los dos porque puede haber personas que tengan dificultades que no sean muy hábiles socialmente y esto es lo típico que muchas veces ya coloquialmente se dice es que este es un poco autista porque es que este es muy rarito que no se relaciona es que no tiene tal es que esto se utiliza con mucha ya hasta los políticos ¿no? hace poco pues hubo un político que hizo un comentario y rápidamente le pidieron que se disculpara por haber utilizado ese apelativo el gobierno está autista ¿vale? esto se utiliza con mucha con mucha alegría ¿vale? y cuando hay una persona con ciertas dificultades sociales que no se aísla que no se relaciona mucho que no es muy eso no es muy hábil no es muy extrovertido pues ya se se le pone la etiqueta de autismo pero con que seas un poco peculiar o que seas un poco eso aislado o introvertido no justifica para nada que tengas autismo tiene que haber eso y tiene que haber también esta tendencia que luego explico más en detalle de la inflexibilidad la rigidez la tendencia a la repetición el quedarte digamos absorto y con intereses muy absorbentes y muy restringidos que luego comento algunos ejemplos ¿vale? entonces lo primero que quiero comentaros es que además de estas dos dificultades que son lo que llamamos los síntomas nucleares lo que tiene que haber sí o sí para que haya un diagnóstico de autismo pero en realidad es raro el que sólo tiene estas dos dificultades exclusivamente restringidas a estas dos áreas suele haber otras cosas que se asocian al autismo y que determinan en gran medida las necesidades de apoyo las capacidades de aprendizaje el nivel de independencia de autonomía etcétera esos son hay dos fundamentales que dentro de los manuales diagnósticos se consideran los especificadores del diagnóstico ¿vale? esa sintomatología de comunicación social y inflexibilidad o patrón repetitivo restringido se pueden dar en diferente grado e intensidad pero además se añaden generalmente diferentes grados de capacidad intelectual para que nos entendamos coloquialmente aunque no me gusta tanto emplear ese término aunque se sigue manteniendo la definición de discapacidad intelectual el CI puede estar en niveles superiores de altas capacidades o en niveles de un severo importante retraso o discapacidad intelectual todos los niveles de CI de capacidad intelectual pueden coexistir con el autismo con el TEA y esto yo siempre explico a las familias cuando tengo entrevistas con ellos que este factor va a determinar el pronóstico de su hijo mucho más que el propio nivel de autismo muchas familias preguntan ¿qué nivel qué grado de autismo tendrá mi hijo? y digo no es tanto el grado de autismo sino cómo se asocia con estas otras estos especificadores el primero como digo la capacidad intelectual estos ejemplos que hemos puesto que he puesto al principio de las series de atípico de Vivant Theory de este hombre Daniel Temet son personas con autismo que no tienen discapacidad intelectual asociada y casi todos tienen capacidades intelectuales por encima de la media casi todos supongo que estarán en el rango de altas capacidades y además el otro especificador que es el lenguaje el nivel de desarrollo del lenguaje ojo que luego lo comento otra vez que no confundamos con la comunicación luego lo explico en más detalle lenguaje y comunicación se solapan en parte pero no son lo mismo ¿vale? entonces estas personas con autismo como digo más cinematográficas más mediáticas tienen la capacidad intelectual a nivel superior y además un lenguaje totalmente desarrollado siguen teniendo problemas de comunicación con el lenguaje totalmente desarrollado pero hay muchas personas con autismo que además de sus dificultades comunicativas tienen también problemas de desarrollo del lenguaje lo cual hace que las dificultades comunicativas se agraven y sean más intensas y más profundas ¿de acuerdo? bien entonces a esto a esto lo que da lo que da lo que ofrece es un cuadro del universo de las personas con autismo tremendamente variado y tremendamente heterogéneo es cierto que todas las personas tengamos o no tengamos ninguna condición concreta somos diversos y variados pero muchas veces la gente se sorprende de que una persona como los de las series tengan autismo y otra persona con grandes necesidades de apoyo también tenga autismo es que comparten comparten los síntomas nucleares básicamente a veces también pueden compartir otras cosas pero mínimo van a compartir esos síntomas de comunicación social evidentemente se van a dar en mayor grado y más intensos cuando mayor sean también la intensidad de la discapacidad intelectual y de la alteración del lenguaje ¿de acuerdo? bien y luego más cosas otra serie de condiciones que típicamente se asocian al autismo que expondría al final de la presentación que son las comorbilidades o las coocurrencias de alteraciones o trastornos bien vamos a entrar en las dificultades sociales y comunicativas mirad este es Michael John Carley que este es un diplomático estadounidense de alto nivel a los 36 años tras sospechas de que su hijo podía tener autismo lo llevó a que le hicieran una valoración y efectivamente a los 4 años confirmaron que su hijo tenía autismo cuando la doctora le entregó la psicóloga no sé quién fue le entregó le confirmó el diagnóstico le dijo vale pues muchas gracias y le dijo no no espere un momento que ahora tenemos que hablar de usted y le dijo de mí y le dijo sí sí y entonces le confirmó que él también tenía autismo él en principio dice cuenta que se quedó como muy sorprendido porque dijo y mucha gente también porque dijo pero si tú eres un diplomático de alto nivel ha estado en Irak representando a Estados Unidos en Bosnia en momentos importantes ahora ya no tiene 36 años evidentemente esto fue hace tiempo ella es bastante más mayor pero le sorprendía le sorprendía a mucha gente que un diplomático pudiera haber triunfado en su carrera profesional teniendo autismo y claro él lo que explica es es que a mí el protocolo de la diplomacia me es tremendamente útil ¿por qué? porque como está todo tan pautado y tan protocolizado entonces tengo una guía muy clara de cómo debo de comportarme y lo que tengo que hacer es ajustarme a esa guía y comportarme de esa forma y entonces paradójicamente o sorprendentemente los protocolos y la pompa diplomática le ayudó mucho en su carrera y de hecho creo que la sigue manteniendo ha fundado hace años una fundación para el empleo de las personas con autismo adultas etcétera es interesante esta historia yo os la cuento ¿por qué? pues porque el mundo social no tiene tanto protocolo como el mundo diplomático y en ese mundo social es donde las personas con autismo típicamente tienen las mayores dificultades el autismo podíamos considerarlo básicamente como un problema de relación social si tuviéramos que buscar la esencia la esencia de la dificultad posiblemente más más pura del autismo del TEA es la relación social esas capacidades habilidades competencias que tenemos los seres humanos para relacionarnos con otros seres humanos y esto evidentemente se presenta también en grados muy variados y afecta a cosas que ya conoceréis de personas con las que os relacionáis posiblemente en las entidades evidentemente todos tenemos dificultades sociales porque todas las personas tenemos en mayor o menor medida ciertas conflictos más o menos frecuentes en nuestra vida las relaciones sociales no son fáciles son cambiantes y como decíamos antes no responden a reglas fijas lo cual es complicado pero si entendemos que para una persona con parálisis cerebral el núcleo la esencia de su dificultad es el movimiento o para una persona ciega es la visión para una persona con autismo el núcleo de su dificultad es la relación con otros esas son las relaciones personales y esto va desde comprender a otras personas muchas veces ellos no comprenden el comportamiento de los demás les resulta impredecible caótico a veces muy incluso aterrador les produce miedo porque malinterpretan no entienden las reglas sociales que todos interiorizamos de forma más o menos natural sí que nos la tengan que enseñar en el colegio por ejemplo nos la enseñan generalmente a la familia pero en la propia interacción la experiencia vital vamos aprendiendo cómo comportarnos unos mejor que otros siempre por supuesto pero aprendemos ciertos guiones sociales ciertas formas de comportarnos en clase de comportarnos en el patio de comportarnos en un supermercado de comportarnos en un autobús de comportarnos en misa de comportarnos tenemos como ciertos guiones esto es tremendamente complicado para muchas personas con autismo aprender estos guiones de comportamiento de qué se espera y qué no se espera de mí en un lugar o en otro es algo prácticamente física cuántica es hebreo es algo tremendamente complicado fijaros que muchas de las personas esto luego degenera en niveles muy altos de ansiedad sobre todo en personas que tienen como estas personas que este diplomático que os he comentado Michael John Carley pues ellos para ellos es complicado muchas de las relaciones no diplomáticas él de hecho sigue manteniendo se dio cuenta decía que cuando ya le dieron el diagnóstico entendió por qué fuera de su trabajo muchas veces había tenido tantos fracasos en las relaciones porque muchas veces decía cosas a la gente de forma sincera porque muchas veces son personas sinceras que dicen lo que piensan y ofenden no porque tengan ganas de ofender sino porque no entienden que lo que dicen puede ofender a alguien y mucha gente se molesta con ellos y ellos nunca entienden dice ha habido varias personas que han dejado de relacionarse conmigo que han dejado de hablarme que he visto que se han ofendido y a día de hoy sigo sin entender por qué todavía les cuesta mucho ponerse en lugar del otro entender que la gente puede tener diferentes visiones de las cosas aunque esto como digo tampoco es exclusivo de las personas con autismo diferentes puntos de vista y luego también les cuesta mucho participar de las ilusiones y emociones compartidas lo hacen a su manera muchas veces peculiar mirad os cuento una cosa un ejemplo que he vivido que he vivido con personas que conozco este es un chico que se llama José y José le encantaba jugar al fútbol y cuando en el patio del colegio cuando iba a un colegio iba a un colegio ordinario regular y cuando salió del colegio le encantaba jugar con sus compañeros al fútbol pero hacía cosas peculiares dentro de su forma de entender esa relación social que se crea en torno al fútbol ¿qué hacía José? José lo que le encantaba del fútbol realmente era lo de celebrar los goles y le gustaba tanto que cuando iba con su equipo y su equipo metía un gol era el más entusiasta la celebración del gol de Iniesta en el 2010 se quedaba corta de cómo celebraba José los goles pero lo que hacía José muy peculiar es que cuando su equipo metía un gol lo celebraba pero cuando su equipo le metían un gol se iba a celebrarlo con el equipo contrario entonces claro los compañeros decían pero José que nos han metido gol y José decía a mí que me cuentas yo lo que quiero es celebrarlo o sea yo estoy aquí feliz celebrando el gol que han metido a mí me da igual que nos lo metan o que no se va a ningún disgusto si perdían o ganaban porque cuando más goles subían en el partido él más celebraba entonces esas sutilezas que parecen evidentes a cualquier niño personas con capacidades intelectuales a veces muy altas pueden no llegar a comprenderlas y esa es parte de la dificultad social que tienen muchas personas con autismo y luego otra de las por último puede haber muchas más estoy sintetizando algunas nada más esto es amplio el tema de la imitación muchas personas aprendemos las conductas sociales por imitación los niños desde pequeño imitan de forma natural las personas con autismo tienen una dificultad importante en este sentido les cuesta mucho ni siquiera a veces entienden que el otro puede ser un modelo de algo que también puedo hacer yo algunos si lo hacen cuando les pides que te imiten pero algunos ni pidiéndoles que imiten lo hacen esto también depende un poco de la intensidad de las dificultades sociales que tenga cada persona y luego es separado un poco aunque se habla de comunicación social se separa la parte social de la parte de comunicación para explicarla un poquito mejor y aquí me gusta mucho una cosa que decía el filósofo alemán Ludwig Wittgenstein que decía que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo bueno parafraseando a Wittgenstein podríamos decir que los límites de comunicación también son los límites de mi mundo el problema que tienen en la comunicación porque alguien quizá con lo que he comentado antes puede decir ¿a qué te refieres? pueden tener lenguaje pero no comunicación ¿cómo se relaciona esto? vale la comunicación es más que lenguaje como comentaba antes no voy a extenderme mucho en esto porque se halla también largo pero nos comunicamos no solamente con palabras nos comunicamos con todo el cuerpo nos comunicamos con la expresión emocional con el tono de voz nos comunicamos con la mirada nos comunicamos con gestos esto en personas con autismo está afectada la comunicación en su globalidad también la comunicación no verbal esto presentan dificultades tanto para comprenderla en los otros como para hacer un uso flexible mirad una persona con discapacidad intelectual a la que conozco muy bien que es mi hermano mi hermano yo tengo un hermano con discapacidad intelectual que no tiene lenguaje apenas dice algunas palabras que nosotros entendemos porque somos su familia pero él no tiene autismo y no tiene un problema de comunicación tiene un problema de lenguaje ¿por qué? ¿en qué se diferencia? mi hermano por ejemplo pide a veces por ejemplo pizza para cenar ¿vale? y él se inventa la forma de comunicarlo cosa que es muy complicado que haga una persona con autismo él dice Isa, Isa entonces hace así pizza, Isa y hace el gesto de comer ¿a que quieres cenar pizza? si le decimos sí vale entonces vamos a coger una de la nevera y la metemos en el horno y dice no, 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 no ron, 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 ron y hace así ah, que quieres que la pidamos del telepizza o de y te dice sí ¿vale? él, nadie le ha enseñado a hacer eso pero él se inventa una forma de comunicarse con gestos con la mirada con expresión como dice uno señalando claramente que eso es lo que quiere enfatizando su mensaje y eso es algo que no hacen las personas con autismo ¿vale? eso por eso diferenciamos diferentes problemas de comunicación y de lenguaje pero hay más cosas mirad este os presento aquí otra persona con autismo este es Leonardo Farfán chileno amigo mío al que tuve la ocasión de conocer en Chile y también curiosamente como este como Michael John Carley también se supo que tenía autismo a los treinta y tantos años treinta y cinco treinta y seis es químico brillante altas capacidades hizo su su carrera de ingeniería química en dos o tres años la mitad del tiempo que los demás alumnos número uno de su promoción bueno pero no era consciente de que tenía autismo y él cuenta es la persona ahora mismo que mejor cuenta para mí desde las que yo he oído la que mejor cuenta cómo experimentan en el mundo las personas con autismo ¿no? en todas estas dificultades comunicativas él con su gran capacidad intelectual cuenta como cuando era estudiante en la facultad de química tenía una novia entonces una de estas digamos discusiones típicas de enamorados la novia le dijo quería que le fuera a buscar a hacer no sé qué y él no podía y entonces le dijo Leonardo o me vienes a buscar o es que no te quiero ver ya nunca más y Leonardo cuenta ese día no pude ir a buscarla y nunca más la ha vuelto a ver porque entendió literalmente que lo que le decía era así y como no pudo dice y a día de hoy sigo sin haberla visto desde aquel episodio ¿vale? entonces él cuenta cómo entendía esas cosas de forma literal a veces podían ser simpáticas como esta bueno no sé si para él fue simpático o no pero cuando lo escuchas te resulta simpático pero también cuenta de pequeño cómo había días que él no quería ir de ninguna forma a clase estaba aterrorizado y su madre decía pero Leonardo ¿qué te pasa? ¿por qué no quieres ir a clase? y él decía es que el profesor me quiere matar dice ¿pero cómo es que te quiere matar? dice sí, sí, ha dicho que como no traigamos los deberes hechos mañana que nos mata claro y él lo entendía literalmente o sea tenía miedo de que realmente el profesor les pudiera matar ¿no? entonces fijaros que si una persona con estas capacidades tan altas intelectuales tiene estas dificultades para comprender cosas que para los demás son tan sencillas ¿qué dificultades cómo comprenderán muchos de nuestros mensajes las personas con autismo que además tienen una discapacidad inteligencia intelectual asociada y problemas mucho más importantes en el área de la comunicación y el lenguaje básicamente sintetizando un poco estas dificultades hay desde las expresivas que aquí lo que muchas veces les pasa a las personas con autismo es que aunque tengan lenguaje no saben utilizarlo para comunicarse es lo que llamamos la intención comunicativa un día una persona con autismo en nuestro centro es una persona que sabía tres idiomas sabía español inglés y hasta japonés un poco ¿vale? y lo hablaba clarísimo se le entendía perfectamente hacía frases complejas y todo pero si hubiera la siguiente circunstancia creamos una situación así artificial en que estábamos en el comedor y yo me senté en su silla intencionadamente para ver cómo reaccionaba ella fue con la bandeja por su comida y cuando volvió con la bandeja para sentarse en su silla me vio a mí y entonces yo me hice el tonto como que no la veía y ella se queda parada con su bandeja delante de mí y se queda quitada sin hacer nada entonces ya empieza como a hacer como rubitos y yo hago como que no me entero y no sabe qué hacer y ya su forma de resolverlo es empezar a darme pan con la bandeja en la cabeza como diciendo a ver si te pego dos bandejazos igual te quitas de aquí ¿vale? como digo sabía tres idiomas fijaros todas las formas que se nos pueden ocurrir de expresar esto por favor te quitas déjame sentarme fuera de mi sitio esta es mi silla te has puesto en mi silla necesito comer se nos pueden ocurrir doscientas formas de decirlo no se le ocurrió ninguna y de repente alguien le dijo o le dije yo no me acuerdo Luis ¿te puedes quitar que es mi sitio? ya repitió Luis ¿te puedes quitar que es mi sitio? y dije sí claro no te preocupes me quito y se sentó y punto de nuevo insisto personas que tienen una capacidad de lenguaje bien desarrollada tienen problemas comunicativos importantes pero hay veces que las tienen como digo y no saben utilizarlas para comunicarse y a nivel de comprensión esto fijaros si cosas sencillas de comprender lenguaje no literal como cuando alguien dice te voy a matar o no te quiero ver más que realmente no quieren decir eso hay personas con autismo que pueden comprender de forma muy parcial yo lo pongo metafóricamente como cuando estás aprendiendo un segundo idioma y no lo dominas y entiendes algo pero entiendes cosillas sueltas pero incluso hay personas con autismo en que se apuntan que posiblemente ni discriminen los sonidos del lenguaje las personas con mayor necesidad de apoyo con mayor trastorno de la lenguaje y la comunicación puede que no comprendan que no comprendan ni siquiera palabras sueltas o palabras sueltas nada más y esto también pues da una experiencia del mundo muy particular muy especial que veremos más en el próximo día bueno eso como el primer grupo de dificultades y ahora quiero que veáis con atención estas imágenes que voy a poner por un momento y que planteéis en cuál de estas cinco opciones os situaríais qué sensación habéis tenido al ver estas imágenes de este tipo quizá haya gente que resulten totalmente indiferentes quizá alguien dice pero está mal pero sin más tampoco me resulta en nada hay quien dice ah pues resultan agradables de ver hay quien dice pues me da cierta paz ver algo así bien ordenadito bien simétrico hay quien dice me encanta ver las cosas dispuestas simétricamente bueno ¿por qué os cuento esto? porque hay diferentes estilos entre las personas neurotípicas como nos llaman muchas personas con autismo en que necesitamos o nos da cierta tranquilidad o preferimos un mundo más ordenado más simétrico más rutinario más repetitivo que otras esto se experimenta claramente yo siempre lo digo cuando la gente se va de viaje cuando va de viaje hay mucha incertidumbre hay gente que le gusta tenerlo todo totalmente controlado y planificado y ordenado y otros dicen vamos y ya veremos ¿vale? bien quienes se sitúen en el punto 5 quienes realmente digan que gusto ver las cosas así pueden entender mejor la experiencia de las personas con autismo porque las personas con autismo no estarían en el 5 estarían en el 8 si hubiera una octava digamos alternativa más que con lo que disfruta o necesita o siente paz al ver las cosas simétricamente dispuestas ¿por qué? porque de alguna forma sienten dificultades importantes o gran intranquilidad en comprender un mundo para ellos caótico fragmentado impredecible y la repetición el orden la simetría les ayuda posiblemente a poner un poco de orden y hacer el mundo un poco más comprensible veremos esto en los efectos del próximo día esto lo que llamamos tradicionalmente se habla de patrones restrictivos y restringidos de conducta actividades intereses pero ahora sí muy técnicamente coloquialmente en las profesiones siempre hablamos de la inflexibilidad y las obsesiones que pueden ir desde las estereotipias típicas que seguro que conoceréis de aleteos mover la mano así entre los ojos dar saltitos etcétera etcétera que no son exclusivas del autismo también hacen personas que no tienen autismo incluso niños en el desarrollo normal les encanta disponer las cosas siempre de una forma como esta imagen que veis ahí en vez de jugar de forma imaginativa desde pequeños con los juguetes les gusta más bien alinearlos en vez de coger un coche y hacer quebrar por la carretera les gusta a veces girar las ruedas que es su espectáculo en el que disfrutan esta inflexibilidad esta tendencia a la repetición aparece también en el lenguaje en rutinas y sobre todo en una gran dificultad para asimilar cambios y transiciones o ruptura de expectativas cuando esperan que ocurra algo de una determinada forma que les da tranquilidad para ellos es casi imposible asumir de forma calmada cambios que no comprenden les genera un malestar enorme lo que se dan a veces relaciones catastróficas se han llamado de crisis conductuales muy importantes porque a veces cambian pequeños aspectos que para cualquier otra persona resultarían imperceptibles o no le darían mayor importancia y también esto se ve sobre todo en muchas personas en intereses absorbentes cogen un tema y lo quieren saber todo ese tema me acuerdo hace unos años que estaba yo me acuerdo perfectamente porque estaba en la provincia de León un fin de semana de viaje y me llamó un chico con el que trabajaba con autismo que se llama Roberto y entonces me llama y me dice hola Luis Simarro digo hola Roberto que tal como estás me dice donde estás y digo en la provincia estoy en León ahora mismo dice en León los 40 principales son en 97.2 sabía el dial de los 40 principales de todas las ciudades de España y dices pues qué interés tiene esto bueno pues para él tenía muchísimo interés y lo quería saber todo sobre eso y otro tema y acabo con esta parte para ya darle en breve paso a Agustín es un tema muy importante que son lo que llamamos alteraciones sensoriales hay determinados estímulos a veces son sonidos típicamente son sonidos pero no solo también pueden ser estímulos táctiles el tacto de la ropa ciertas texturas a veces puede ser alimentos pero también pueden ser a veces dolores incluso estímulos visuales que le resultan insoportables cuando digo insoportables es que les pueden hasta causar dolor una sensación tan tan incómoda que para muchas personas con autismo de estas como digo de las series que hablan de sus experiencias y de es de las cosas que peor llevan en su vida ellos pueden expresarnos y hablar de qué es lo que les pasa pero hay muchas personas que ni siquiera te pueden explicar qué es exactamente lo que les genera generalmente lo vas adivinando pero hay veces que son tremendamente misteriosos esto iremos avanzando en ello a veces también puede ser la alteración visual puede ser buscar obsesivamente algún cierto tipo de estímulos luces que parpadean ventiladores cosas así ¿vale? objetos que giran le suelen gustar mucho también a algunas personas y para acabar con esta parte comentar también como he dicho al principio que no solamente el autismo se da de forma pura sino que viene asociado aparte de la discapacidad intelectual en muchos casos la mitad o más de la mitad de los casos esto está todavía en revisión y las dificultades de lenguaje que afectan un porcentaje muy grande también también torno a la mitad aproximadamente o más hay dificultades importantes de regulación emocional es decir las emociones como a todas las personas que hablamos de regulación emocional cuando una emoción intensa te atrapa los seres humanos vamos aprendiendo con el desarrollo a ir regulándonos y no explotar siempre nunca nos acabamos de regular del todo no controlamos regulamos según como sea intensa la emoción tenemos más capacidad de regularla o no las personas con autismo por lo general tienen una gran dificultad en este área y encima viven emociones muy intensas con lo cual el estado como llamamos de desregulación suele ser tremendamente frecuente y esto se traduce en algo que seguro que muchos conoceréis que son conductas desajustadas conductas problemáticas porque es algo que ellos no pueden regular no pueden controlar en muchos casos está en los últimos años se ha documentado que los niveles de ansiedad son altísimos alcanzando niveles de lo que podíamos ya considerar patológicos de trastorno de ansiedad en una estimación de un 50% casi la mitad de las personas con autismo además de esto tienen niveles patológicos de ansiedad en un porcentaje muy alto la epilepsia afecta a uno de cada cuatro personas que va apareciendo en distintas etapas del desarrollo y recientemente algo que es bastante novedoso y que no conocíamos es que son mucho más vulnerables también posiblemente por estas dificultades de regulación emocional al trauma y la incidencia de incidencia de estrés postraumático se está viendo que cada vez es más alta no sólo eso sino que encima son vulnerables a eventos que a las demás personas no nos causarían un trauma o no tenían efecto traumático para ellos si lo tienen se recuperan peor de experiencias traumáticas de lo que nos recuperamos nosotros esto hace también que en edades cada medida que va avanzando la edad en adultos los índices de depresión sean también muy altos y también puede asociarse con TDAH con trastorno por cifra de atención y X más cosas que no voy a seguir por comentar las más importantes ¿de acuerdo? bueno sin más el próximo día nos centraremos en esta parte en abordar el autismo desde la otra perspectiva la perspectiva humana empática hoy yo detengo aquí mi exposición y le cedo la palabra a mi compañero Agustín para que pueda explicaros ahora mismo la herramienta fundamental que vamos a utilizar de autoevaluación de las entidades en el apoyo a las personas con autismo con TEA de vuestras asociaciones fundaciones etcétera ¿de acuerdo? dejo de dejo de compartir y le paso la palabra a Agustín Agustín bueno comento que al final tendremos si alguien quiere hacerle alguna pregunta consulta tendremos un tratito al final de la de la sesión bueno pues en primer lugar daros los buenos días me estoy encantado de ver tantas caras muchas de ellas conocidas y sobre todo encantado por lo que significa la preocupación que tenemos desde nuestras organizaciones del ámbito de plena pues el proporcionar pues los apoyos que necesitan las personas con discapacidad ¿no? como ha comentado Luis estamos en un en un mundo muy diverso donde hay personas que pues eso que pasan gran parte de su vida sintiéndose que tienen unas dificultades pero igual no han sido capaces de poderlas identificar y por el otro lado en este digamos en esta mirada del espectro nos encontramos con personas que tienen TEA pero también pues presentan una discapacidad intelectual importante y a veces pues hay incluso se desconoce esa idea de que esa persona además de tener discapacidad intelectual pues tiene un trastorno respecto del autismo autismo como quieras decirle entonces desde esa perspectiva surge un poco esa especie de preocupación en plena inclusión de ser conscientes de la prevalencia que hay de las personas con autismo fijaros uno por cada 100 en un país con 45 millones de personas habría algo así como 450.000 personas con TEA en diferentes momentos de la vida en la etapa infantil en la etapa adulta en la etapa educativa etcétera etcétera pero lo que es una evidencia es que una parte importante de ellos pueden ser alrededor del 70% pues presentan necesidades de apoyo de diferentes tipos intermitente limitado extenso generalizado y eso significa también para las organizaciones como nosotros pues un compromiso un compromiso de tratar de ayudar a estas personas a través de lo que es pues los diferentes recursos que tiene plena inclusión o que se gestionan en lo que es el mundo de plena inclusión y eso fue una de las causas por las cuales hicimos un poco esta reflexión de qué podíamos hacer para ayudar a las organizaciones que algunos días incluso desconocen o pueden llegar a desconocer que tienen personas con TEA pues para sensibilizar a las organizaciones y orientarlas en la provisión de apoyos que ayude a estas personas a desenvolverse de la forma más oportuna posible ya de por sí en un mundo complejo y caótico y ahí es donde surge este proyecto y donde surge la necesidad de disponer de una herramienta que permitiría a las organizaciones pues valorar el tipo de servicios que está proporcionando a las personas con TEA y a sus familias y poder generar una reflexión en esa organización e identificar aquellas acciones que serían interesantes orientadas hacia las personas y de ahí surge un poco esta herramienta que os voy a presentar la idea de la herramienta no es que sea un check-licks no es una cosa donde dices tienes esto tienes esto y vas marcando sino lo que queríamos era que realmente generara una reflexión en la organización una reflexión de las diferentes digamos ámbitos que están ligados a lo que es la prestación de los apoyos desde las direcciones los técnicos las familias los profesionales de atención directa etcétera etcétera por lo tanto huíamos un poco de esa idea del checklist y lo que buscábamos era algo que surja a partir de esa represión de los servicios que se están prestando y de las necesidades que tienen las personas con TEA luego había otra mirada también llena una mirada más transversal en las organizaciones a veces podemos pensar que en una organización porque pues no sé apliquemos determinadas metodologías y dices pues sistemas alternativos de comunicación bueno pues ese es un nivel y posiblemente aquellas personas que tienen TEA y necesitan un sistema alternativo de comunicación puede ser una herramienta magnífica para que esa persona pues pueda cada vez comunicarse mejor pero entendíamos que cuando hablamos de prestación de servicios o de apoyos eso tiene que ser algo que tiene que ser transversal a toda la organización y desde la dirección de la organización desde las las juntas las comisiones de padres etcétera etcétera de personas con una fragilidad tremenda y que es necesario incorporar pues estrategias para apoyar a estas personas a los diferentes niveles a nivel de organización a nivel de apoyo a padres a nivel de diagnóstico etcétera etcétera por lo tanto no era simplemente el decir que que metodologías tengo que usar en esta organización para dar apoyo a las personas sino que lo que buscamos o lo que buscamos es que la organización realmente sea sensible ante un colectivo de personas que tiene una prevalencia como habéis visto que nos ha contado Luis muy alta estamos hablando de uno de cada 100 personas y que muchas de las veces está en su TEA está enmascarado con otro tipo de trastorno asociado como es la discapacidad intelectual y que realmente esa identificación y esa sensibilidad hacia las personas con TEA no sea algo exclusivamente de lo que es la práctica cotidiana sino que también se traslade a todo lo que son los ámbitos de la organización y ahí es un poco donde surge esta herramienta que es un poco la que vamos a compartir y la que nos gustaría que utilizáis en vuestros en los procesos de reflexión y en la medida que sea útil y os ayude pues será un placer el haber compartido y haber colaborado con vosotros en esta reflexión sobre cómo es nuestra organización y cómo responde a las necesidades de las personas con TEA que tienen permitir un momento que voy a compartir pantalla y vamos allá entonces bueno la idea de la herramienta surge a partir de este digamos de este compromiso que tiene plena inclusión de tener esa mirada que las personas con TEA y bueno pues hicimos esta herramienta con diferentes finalidades por un lado lo que buscábamos era que permitiera la reflexión que no fuera solo un checklist que fuera una reflexión de todos los agentes implicados en la organización porque el darle los apoyos a estas personas supone una sensibilidad en la organización y eso se tiene que transmitir en todo lo que son los ámbitos de la organización que implicara a los agentes que recogiera pues esas necesidades o esos esos desarrollos que ya se están llevando en algunas organizaciones pues a diferentes niveles pues a lo que puede ser a nivel técnico las necesidades técnicas los apoyos a nivel profesional a nivel de las familias importantísima las familias de las personas con TEA son familias que están viviendo a veces en unas condiciones de presión importante por las dificultades que suponen convivir con personas con TEA bueno pues las organizaciones tenemos que ser sensibles a esas necesidades y posiblemente tenemos que implementar apoyos que igual en otros ámbitos pues no serían tan evidentes pero que realmente cuando detrás hay las dificultades que presentan estas personas pensamos que esa mirada hacia las familias es mucho más importante que el deutano por otro lado identificar evidencia entendemos que muchas de las organizaciones ya están aplicando pues estrategias que están muy orientadas a lo que es pues la atención a las personas con discapacidad que pueden ser metodologías de un tipo o de otro o pueden ser generar pues esa mirada dentro de lo que son las organizaciones hacia las personas con TEA yo me imagino una junta donde hay un grupo de personas familiares de personas con discapacidad y que ante la existencia de personas con TEA en la organización pues plantea que es importante que en la junta haya algún familiar algún hermano o alguna persona que realmente aporte esa mirada a las personas con TEA por lo tanto esa digamos esa posibilidad de generar apoyos está en esa transversalidad de las organizaciones y por lo también lo que entendíamos es que esta evaluación no tenía que quedarse simplemente en un sí o un no o en unas evidencias sino que realmente permitiera la mejora y que de esa reflexión salgan posibilidades que les permita a la organización pues orientar los servicios cada vez de una manera más eficiente y eficaz hacia las personas con TEA y por último bueno pues veíamos que también era importante ante una posible situación en la cual haya muchos elementos que nos inducen a pensar que hay muchos objetivos pues establecer algún apoyo alguna medida que priorizara las acciones que se implementaron esta herramienta la convertimos la desarrollamos en lo que nosotros llamamos nueve áreas de valoración y que en cada una de ellas pues lo que se busca es esa reflexión esa identificación de evidencias y generar líneas de mejora las nueve las nueve áreas de valoración ascencias ahí por un lado los valores organizativos el otro sería formación y desarrollo el tercero sería apoyo a los profesionales el cuarto sería apoyo a las familias el quinto sería el diagnóstico que es un tema especialmente sensible en este colectivo de personas el porcentaje de diagnósticos en personas mayores de 35 años es muy bajo por lo tanto hay muchas personas que están en muchos servicios ocupacionales de atención de día especiales de empleo que posiblemente son personas con un diagnóstico de TEA pero que en su día pues tuvieron un diagnóstico de discapacidad intelectual o de otros y realmente son personas que tenemos dificultades para poder dar respuesta en base a sus maneras de entenderlo solemos decir que cuando hablamos de autismo no estamos hablando de personas deficientes sino que estamos hablando de personas diferentes entonces cuando planteamos los apoyos a las personas tenemos que tener esa mirada hacia la diferencia que tienen estas personas a la hora de comprender relaciones etcétera también estaría en ese sentido el área de metodologías entendemos que en los últimos años se ha llevado a cabo todo un trabajo sobre metodologías centradas en las personas que creemos que es idóneo para las personas con TEA pero todavía es necesario desarrollar en nuestras organizaciones pues metodologías del tipo del apoyo activo del apoyo cultural positivo ante problemas de comportamiento o metodologías de planificación centrada en la persona personas que como muy bien decía antes Luis pueden tener unos intereses y que también a la hora de plantear esos objetivos personales tenemos que tener en consideración pues esos objetivos o esos intereses personales que las personas tienen por otro lado también el área de evaluación de necesidades cada persona cada familia es un mundo entonces entendemos que es importante que las organizaciones se orienten hacia esa evaluación de necesidades por otro lado los planes de apoyo tan importantes para la consecución de los objetivos y esos planes de apoyo individualizados y por otro lado por último no menos importante los apoyos en contextos naturales entendemos que la vida el contexto vital de las personas al margen de los servicios es la comunidad y la comunidad o sus espacios familiares o sus entornos naturales entendemos que ese tiene que ser el marco vital de las personas que antea y en ese sentido lo que buscamos es pues cómo facilitar apoyos o cómo facilitar estrategias para que estas personas lleven a cabo su vida de la manera más satisfactoria en los contextos naturales como muy bien decía antes Luis son personas que a veces están sujetas a situaciones sensoriales importantes pues los ruidos o las luces etcétera etcétera bueno eso no tiene que ser un impedimento para que estas personas con los apoyos que necesiten puedan desenvolverse pues de manera pues lo más normalizada posible dentro de lo que es la comunidad pues poniendo unos cascos o utilizando unas gafas o utilizando unos tapones para los sonidos etcétera etcétera pero si esa idea de que no tenemos que mirar solamente la atención a las personas desde la perspectiva de los servicios hoy en día cada vez cobra más valor en lo que es la prestación de apoyos desde ese modelo de ciudadanía que las personas realmente vivan y se desarrollen dentro de contextos naturales necesitarán en determinados momentos apoyos que sean servicios más específicos pero su lugar en la sociedad pasa por estar en la comunidad todos estos elementos en los que nos ayudaban o nos ayudaron a plantear un poco esta herramienta lo que veíamos es que la herramienta la hemos compuesto de tres partes hay una primera parte de lo que llamamos la valoración y los resultados y ahí lo que trabajamos es que las entidades o los grupos vayan buscando evidencias de la propuesta que le hacemos y que esas evidencias las podamos valorar podamos determinar si las evidencias son muy ligeras o realmente detrás se ha trabajado de una manera muy consistente en eso por ejemplo todos sabemos la necesidad que tienen las personas con autismo de tener un contexto estructurado y de las ayudas visuales bueno pues cuando evaluamos ese tipo de necesidades pues posiblemente habrá muchas organizaciones que tengan una buena estructura y entonces pues las evidencias serán potentes serán fuertes y habrá una buena valoración sobre cómo están funcionando esas evidencias otra de las partes es la que llamamos propuesta de posibles acciones en ese marco de reflexión sobre cada uno de los objetivos que nos planteamos cada uno de los objetivos de los áreas lo que nos va a surgir van a ser posibilidades de mejora van a surgir acciones que en función de la realidad de la organización pues pueden ser valoradas para de alguna forma desplegar o generar planes y desplegarlos y por último lo que queríamos también es que bueno pues que en ese proceso de identificar líneas de acción pues poder apoyar a las organizaciones creando pues no una sino hemos hecho dos recursos de matrices para poder identificar aquellas que son prioritarias en base a diferentes criterios pues la factibilidad o la relevancia que tiene para la organización la posibilidad de llevarla a cabo lo antes posible digamos que queríamos también de alguna forma ayudar dentro de ese proceso de reflexión del grupo que se constituye en la organización para hacer llevar a cabo esta herramienta que también habría la posibilidad de poder ayudarles a identificar aquellas que podían ser las más de verdad pues no y bueno pues un poco el procedimiento de uso el cómo pensamos que se tiene que usar esta herramienta pues por un lado es evidentemente tiene que ser participativa no es una herramienta que uno la coge un día y otro la coge y otro y va escribiendo sobre ella sino que tiene que haber un grupo de trabajo en el cual ese grupo pensamos que tiene que ser transversal significa diferentes niveles en la organización pero también tiene que recoger pues un poco esa memoria histórica de la organización en su compromiso con todas las personas en general y también con las personas con TEA una cosa que me gustaría decir y que creo que es fundamental es que todas estas digamos reflexiones y todas estas líneas de mejora etcétera aunque a priori están basadas en una herramienta para orientar la actividad a las personas con TEA en realidad valen para todos o sea todas las personas de las organizaciones se van a aprovechar o les va a venir bien todas estas digamos reflexiones que estamos haciendo no hay nada que no valga para las personas con TEA o sea que valga para las personas con TEA que no valga para el resto de las personas por lo tanto en la medida que hacemos esta reflexión y desarrollamos líneas de mejora todo el resto todo el colectivo de personas de las entidades se van a beneficiar entonces veíamos un poco esa necesidad de la participación de los agentes hacer un equipo de trabajo donde estén representados pues la mayor parte de las personas de las familias los técnicos la dirección los profesionales de atención directa aquellas personas que en su plano pues tienen la mirada y tienen la responsabilidad de generar apoyos o de identificar necesidades de apoyo para la atención de las personas con TEA por otro lado aportando un valor a la reflexión creemos que es un tiempo que el trabajo del grupo que tiene que ser muy importante porque desde luego lo que va a surgir de ahí le va a cambiar la vida a la organización le va a cambiar la vida también a las personas a las familias y a los profesionales y que al final tiene que haber una reflexión compartida tenemos que llegar un poco a esa conclusión de que aquellos objetivos que nos planteamos pues estamos de acuerdo podremos darle más o menos prioridad pero que es importante esa reflexión compartida y una reflexión compartida de manera constructiva y honesta es decir no se trata de engañar se trata de alguna forma de sacar lo mejor que tenemos y las necesidades que tenemos para luego tratar de abordarlas sin juzgar si lo he hecho hasta ahora o lo que estamos haciendo es bueno o malo sino que es el resultado de unos procesos que hemos tenido de desarrollo organizativo que nos ha llevado a este momento y entonces en este momento hay una realidad importante como es pues la diversidad de personas que tenemos en nuestras organizaciones el que un número importante de las personas que tenemos en las organizaciones Luis ha hablado de un 10% en Madrid pues son personas que tienen TEA y que es necesario que orientemos nuestra práctica en ese ámbito ¿no? en generar recursos pues adaptados a ellos ¿no? y la sensación esa de que es un proceso es un proceso que nos va a llevar yo creo que toda la vida tratando de buscar la mejora y para eso tenemos que tener una actitud positiva y pensar que bueno que lo importante igual no es llegar sino el camino y lo que vamos incorporando en el camino en todo este proceso para dar mayor calidad de vida a las personas y que estas personas tengan pues los mejores recursos posibles ¿no? y con esa mirada hacia la mejora ¿no? el no quedarnos solamente con la idea de que nos falta sino el tener esa mirada hacia bueno cómo podemos buscar estrategias para la mejora ¿no? siempre nos acordamos de la frase de que lo óptimo es enemigo de lo posible bueno pues igual tenemos que pensar que con los recursos que tenemos siempre siempre seguro que vamos a poder hacer cosas que van a mejorar la calidad de vida de estas personas ¿no? y por otro lado para toda la organización yo creo que ahí es uno de los puntos fuertes de la herramienta porque gran parte de las áreas son transversales o sea afectan a lo que es la organización afectan a lo que son los servicios afectan a lo que son los técnicos a la formación a las familias a la planificación por lo tanto esa idea de que de que en todo este proceso de reflexión está representada toda la organización ¿no? y al final pues claro evidentemente después de todo este proceso y que salen las líneas de mejora pues que mejor que poder tener alguna herramienta que nos ayude a priorizar en base a la realidad de cada organización no se trata de hacer cuentos de hadas o no se cuenta no se trata de hacer pues no sé plantear grandes objetivos ambiciosos sino ir pensando en que debemos abordar aquello que en lo cual nos sentimos fuertes y somos capaces de poderlo hacer con esa perspectiva de mejora y con esa mirada a largo tiempo o sea yo creo que tenemos que ir poco a poco avanzando pero avanzando hacia lo que son los objetivos que nos van a salir de una reflexión como la que en este momento estamos planteando creo que lo mejor que podemos hacer es coger un poco ir viendo las lo que es la herramienta y hacer algunos comentarios y luego al final dejar un espacio porque seguro que os va todo lo que estamos contando os va a generar muchas preguntas y sería interesante poderlas contestar vale entonces bueno la herramienta tiene una presentación donde se recoge un poco pues cuál es el objetivo se plantea una estructura y un procedimiento y luego estaría la herramienta propiamente dicha cuando cogemos las instrucciones de uso pues viene un poco el expresar pues cuál es el propósito de la herramienta y como a la vez pues lo que busca es una evaluación una valoración y sobre todo una reflexión en torno a las acciones y a las organizaciones de las entidades y estas entidades que a priori no tienen por qué ser específicas de autismo aunque las hay como Alepo como Autismo Cádiz o como otras organizaciones que hay pero sí que tenemos muchas organizaciones del ámbito de las personas con discapacidad a veces con una red de servicios importantes donde igual pues no tenemos no tenemos un conocimiento exhaustivo de las personas que están allá con sus diagnósticos de T.A. y en qué condiciones están por lo tanto esa idea de una herramienta de evaluación y evaluación es importante lo que busca es una reflexión compartida como os decía antes y el objetivo es facilitar el diseño de proyectos y planes el mirar el evaluar por evaluar no tiene ningún sentido si detrás hay un compromiso hacia la mejora ahí podíamos hablar de que estas nueve áreas de evaluación van a ser un poco pues el eje sobre las que podemos pivotar hemos escogido estas nueve áreas pues porque nos parecían como que eran nueve ámbitos muy concretos en lo que eran las organizaciones valores organizativos pues básicamente está muy centrada en lo que es la organización con formación y desarrollo pues la preparación de los profesionales etcétera etcétera por lo tanto detrás de la estructura había una intencionalidad a partir de ahí un poco cuando nos planteamos los resultados pues bueno lo que os decía que cada área pues tiene diferentes objetivos que se valoran mediante indicadores descriptivos de los mismos y a partir de ahí lo que queríamos también era puntuar las evidencias que se tienen podíamos haber puesto mucha evidencia poca evidencia ninguna evidencia pero queríamos de alguna forma el puntuarlo de tal manera de que nos permita pues ir valorando la cantidad de evidencias que van saliendo y a partir de ahí pues bueno pues generar acciones si uno está haciendo una reflexión sobre un objetivo y está viendo las evidencias que tiene lo que a continuación surge son las necesidades o los objetivos que pueden continuar mejorando ese tipo de evidencias y eso serían pues las posibles acciones que vendrían determinadas pues por esa reflexión bueno entonces primero es que es importante que la valoración de la organización se realice teniendo en cuenta las visiones y opiniones de los grupos de interés como os decía la participación de las personas en los casos cuando llevan a cabo su participación con los apoyos necesarios las familias es verdad que habrá organizaciones de igual donde haya carencias de algún tipo de representación pero ese tiene que ser el compromiso de la organización también de tener esa mirada desde esos puntos de vista y bueno la idea de que de que es una es una evaluación para mejorar detrás no hay ningún label ni ningún nivel de de resultados sino simplemente una reflexión para lo que es la mejora y por último bueno hay que pensar que las acciones priorizadas son el resultado de un de un de un uso de la herramienta y que de ahí va a salir un plan de acción y que en ese plan de acción pues yo creo que cada organización en función de su realidad de su situación pues puede hacer un uso de él en algunos casos podrá identificar acciones que vayan al plan estratégico en otros casos pueden ir al plan anual en otros casos puede ser un plan específico de mejora de los apoyos para las personas con TEA diríamos que luego como cada organización gestione esos objetivos ya es una cuestión ya si queréis más de la realidad y la situación de cada entidad ¿no? cuando hablamos de las evidencias pues hablamos de esos cuatro niveles de evidencias y luego pues por otro lado cuando hablamos de posibles acciones lo importante para nosotros es que se generen ahí posibilidades de mejora y que luego la entidad sea capaz de poder discriminar bueno vamos a pasar un poco a ver cómo son las el procedimiento la documentación que tenéis que ya lo hemos estado hablando viene en la entrada de lo que es la herramienta con lo cual se le da facilidad y comentaros que además en todo este proceso hay una un foro se va a crear un foro en el cual si hay alguna duda a la hora de la administración de la herramienta o alguna duda sobre algún concepto o lo que sea pues estaremos ponernos en contacto y a través del foro compartir pues no solamente las preocupaciones sino también las respuestas no solamente para la entidad sino para todas en general es un proceso en el que aprendemos todos esta herramienta me imagino que también dentro de un tiempo también tendrá su mejora como tiene que ser pero la clave es que es un proceso de aprendizaje muy orientado muy orientado a proporcionar apoyos a las personas con PEA y a las organizaciones y desde esa perspectiva de los diferentes niveles entonces bueno vamos a la herramienta y luego vemos un poco cómo podemos determinar la creación bueno este es un ejemplo aquí os dais cuenta de que la evaluación por área la día 1 son los valores organizativos y lo que viene a recoger es un poco lo que tenéis enmarcado en ese cuadro rojo que es un poco que me va a ayudar o nos va a ayudar a hacer un poco esta reflexión durante este el objetivo es identificar cómo la entidad tiene en cuenta las personas en el aspecto del autismo en la documentación más significativa de la entidad y ahí lo que buscamos es un poco pues bueno pues indicadores de esa sensibilidad de la organización hacia las personas con TEA entonces lo que buscamos es que en su política la misión misión valores documentos organizativos se contempla las personas con el aspecto del aspecto del autismo y recogen el concepto de discapacidad intelectual o del desarrollo sabéis que históricamente cuando hablábamos de personas con discapacidad intelectual ya desde hace unos años y también me he entrado hacia esta idea de incorporar en nuestro ADN lo que es nuestro compromiso con las personas pues a otros colectivos se empieza a poner esa siguiente D personas capaces intelectual y del desarrollo y ese desarrollo pues hace referencia a personas que pueden ser pues del ámbito por ejemplo de los TEA y hay una cosa que es importante mirar comentaba Luis que aproximadamente pues la tercera parte por lo menos de personas con TEA no presentan discapacidad actual y con discapacidad todas las veces aparecen más por eso podemos dar unos datos concretos de las personas del conjunto de personas con TEA que presentan que no tienen discapacidad intelectual pero eso no quiere decir que no tengan necesidades de ayuda todas las organizaciones que trabajamos en el ámbito de los TEA nos damos cuenta de que ese porcentaje de personas 25-30% que no presentan discapacidad intelectual necesitan ayuda y ya lo creo que necesitan ayuda y entonces para estas organizaciones para nuestras organizaciones que tenemos ese compromiso de trabajar con personas con TEA que no tienen discapacidad intelectual pues no podemos obviar esa mirada hacia estas personas personas que van a necesitar pues una búsqueda de empleo personas que van a necesitar una vivienda un grupo de amigos unas actividades de ocio y desde luego entidades como las nuestras están en perfectas condiciones de poder ayudar y darles apoyo por lo tanto lo que buscamos un poco en este proyecto concretamente en los valores organizativos en este objetivo es hasta qué punto las organizaciones tienen en cuenta esa mirada dentro de la organización no solo de las personas con discapacidad sino las personas que también tienen trastornos de desarrollo y a veces pues nos encontramos con comisiones dentro de lo que es el marco de la organización donde no se contempla la idea de las personas con TEA o en la documentación que se genera en la organización perdonad me voy a dar un achís pero bueno no se contempla esa realidad de las personas con TEA entonces creemos que la organización tiene que ser sensible y ahí lo que tiene que haber es un poco pues una mirada desde la organización al colectivo de personas que trabajan y también tienen que estar las personas con TEA hay una evidencia en este caso concreto es un ejemplo que empezamos a trabajar pues eso que dentro de lo que es la carta de la seguridad pues tiene que estar recogido que hay un colectivo de personas con TEA y que la entidad y a cabo pues apoyo en el ámbito de las personas con TEA y en cuenta pues todo ese lo que llamamos la cultura TEA y así podíamos valorar más segundo es valorar el compromiso de la organización con las personas con el aspecto del autismo en relación al despliegue de los apoyos necesarios para su desarrollo y bienestar y bueno pues el indicador ya existe una declaración de principios de acuerdo de actuación que demuestra el compromiso hacia las necesidades y los apoyos de las personas con trastorno respecto del autismo bueno pues a veces en cuestiones como por ejemplo apoyo a las familias las personas con TEA muchas veces en los centros familiares presentan unas dificultades de comportamiento importante y es necesario establecer estrategias de apoyo para ellos bueno pues entendemos que desde lo que es la propia organización tienen que ser sensibles al hecho de que este colectivo de personas tiene un impacto en su entorno mayor y que posiblemente las necesidades de apoyo que tengan pues sean mayores lo que buscamos es un poco en este tipo de reflexiones es pues que la organización haga esa reflexión o sea cómo tenemos incorporado dentro de lo que es nuestra organización a las personas con TEA en dónde están están en la misión están en la documentación están en la cartera de servicios están en la prestación de los apoyos es una una forma de entender y aquí sí que viene un poco algo más específico de lo que puede ser una mirada desde la consultoría lo que buscas es a partir de esos objetivos establecer una reflexión una reflexión transversal de ese colectivo de personas tratando de identificar qué es lo que hay en la organización valorarlo en función de esos cuatro contracciones que vienen a decir pues que no hay evidencias que hay algunas evidencias que hay evidencias y que hay muchas evidencias y a partir de ahí pues establecer oye y ahora qué podríamos hacer en este sentido entendería dices oye pues realmente en la misión de nuestra organización tiene que venir recogido que trabajamos con personas con TEA o con trastornos del desarrollo y a partir de ahora pues no vamos a hablar solamente de personas con discapacidad intelectual sino que vamos a incorporar también el concepto de desarrollo y no solamente en lo que es el título sino que hacerlo consciente a toda la organización de que dentro de la organización hay personas que tienen pues estas características y estas necesidades de apoyo esto es uno de esos ejemplos podríamos mirar alguno más de valores organizativos por ejemplo desde esa perspectiva de valores organizativos identificar la existencia de protocolos valores y prácticas que reflejan el compromiso con la inclusión de las personas con TEA tradicionalmente las personas con TEA pues han presentado problemas de comportamiento importantes y esos problemas de comportamiento importantes a veces han sido un hándicap para que estas personas puedan llevar a cabo su vida en los entornos lo más normalizados posibles bueno pues yo creo que desde las organizaciones tenemos que hacer un esfuerzo para mejorar los apoyos para que estas personas realmente puedan desenvolverse en la comunidad de la forma más eficiente y eficaz y que participen de una forma activa en los contextos sociales no solamente en las carreras del día del autismo y no solamente bajo determinadas circunstancias sino que en la vida cotidiana haya esa mirada desde las organizaciones de prestar apoyos para que favorezcan la inclusión de estas personas eso estos son como pequeños ejemplos he querido marcar en rojo porque ahora lo importante era hablar de los objetivos pero todos estos objetivos lo que buscamos son unos indicadores que viene de la siguiente columna de una evaluación y a partir de esa evaluación vamos buscando las evidencias que puede haber en el sector así nos encontramos en valores organizativos tenemos una serie de ítems otra de las áreas es la de formación y desarrollo el formato de cada una de las áreas es igual cuáles son los objetivos cuáles son los indicadores que ayudan a la hora del trabajo del grupo a identificar esas evidencias esas buenas prácticas la valoración en función de lo que estimemos y por otro lado qué evidencias hemos ido encontrando el formato que tenemos aquí es un formato sencillo esto cuando lo pones en un Excel pues va a permitir escribir mucho más todo lo que sea necesario y recoger todos los comentarios que sean necesarios para convertirlos luego en áreas de mejora y hablamos por ejemplo que si planteamos información y desarrollo que el objetivo es valorar la sensibilidad de la organización de cara a la formación general en TEA de los profesionales pues el indicador pues puede ser que el servicio ofrece formación introductoria al personal de atención directa incluyendo teorías explicativas del autismo y necesidades es decir que cuando viene un profesional que va a trabajar en un contexto donde hay personas con TEA pues que desde la organización le ofrecan pues documentación y apoyo por parte de uno de los técnicos para poder entender pues un poco esa manera de entender el mundo por parte de las personas con TEA y entonces pues bueno vamos recogiendo las evidencias de formaciones etcétera otro de los objetivos conocer el compromiso de la entidad con la presencia de profesionales especializados en TEA y ahí lo que buscamos es un poco eso como indicadores que el centro o servicio contrata y cuenta con profesionales especializados en TEA posgrado universitario formación especializada específica etcétera y promueve su formación especializada y reciclaje muchos de los equipos técnicos que tenemos en las organizaciones están muy preparados y muy formados en atender en general a las personas con discapacidad que ya de por sí es un conjunto tremendamente heterogéneo pero lo que tenemos que asegurarnos es que dentro de ese equipo también hay personas que tienen una formación específica en el autismo y que va a ser fundamental como profesional y como técnico que va a ayudar a los profesionales de atención directa a las familias y al entorno de la organización a orientarlos a los apoyos para dar una buena atención a las personas podrá ser en la atención temprana podrá ser en la etapa educativa podrá ser en la vida adulta en el ejercimiento en la búsqueda de empleo en la búsqueda de una vivienda en nocio y tiempo libre es decir que lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que entrar con personas que estén preparados para apoyar a las personas a lo largo de todo lo que es su ciclo vital y en función de sus necesidades este es otro ejemplo de estos ítems que hemos ido recogiendo y que lo que buscamos es que a través de la reflexión del equipo generen evidencias y generen áreas de mejora un tercero del objetivo de esta misma área de formación y desarrollo es valorar la profundidad de la formación junto con la generalización y aplicabilidad de esta en la prestación de apoyos y ahí en vez de un indicador hemos buscado dos por un lado hablamos que el programa formativo incluye formación relacionada con el modelo comprensivo de TEA y sus implicaciones prácticas en la prestación de apoyos es decir que la formación que se da pues que lo que busca es un modelo comprensivo antes nos hablaba Luis del autismo desde la perspectiva empática y creo que es un buen ejemplo el decir que bueno pues que las personas con TEA nos generan a veces pues una inquietud porque nos cuesta entender su forma de entender el mundo y de relacionarse con el mundo un gran señor cuando falleció hace unos años Ángel Rivier decía que las personas con autismo nos generaba una fascinación porque tratábamos de entender su comportamiento bueno hoy en día según van pasando la vida vamos conociendo más a las personas con TEA vamos ellos nos van expresando de una forma mucho más clara pues cómo se sienten cómo ven cómo se relacionan y ahí vamos aprendiendo y eso eso requiere que las personas que estén en torno de estas personas con TEA realmente tengan esa mirada hacia lo que es la relación y las implicaciones que tienen en la prestación de los apoyos los ritmos los intereses etcétera etcétera muchas de las veces condicionan la vida de las personas con TEA y nosotros tenemos que ser sensibles ante esas circunstancias y otro de los indicadores que venía recogido en este en este objetivo pues es la formación en TEA es accesible a profesionales de atención directa técnicos y familias y creemos que es clave o sea si ya cada vez la presencia de las personas con TEA es mayor dentro de lo que son las organizaciones el compromiso el compromiso de las organizaciones en este ámbito tiene que ser similar y ya no vale solamente encontrar una formación por un cierto número de años sobre qué es el TEA porque es necesario sino que en la práctica cotidiana tiene que haber una especie de continua renovación y continua adaptación a lo que vamos conociendo las personas con TEA de lo que comentaba Luis antes de cómo van cambiando los el conocimiento de las personas con TEA y como por ejemplo pues hace unos años las personas con las mujeres con TEA había tres o cuatro hombres por cada por cada mujer pues hoy en día con todos estos avances nos damos cuenta de que igual esa era una percepción muy muy escasa y hoy en día pues la prevalencia es mayor o cuando hablamos del impacto de todo lo que es la hipersensibilidad sensorial en las personas con TEA pues durante muchos años yo creo que no hemos sido sensibles de lo que la implicación que tiene es sensibilidad cotidiana y no solamente es hablar de los sonidos o de los ruidos sino es hablar del tacto es hablar del gusto es hablar de las texturas entonces creemos que es importante que haya una buena formación para que realmente esa expresión de la atención directa los técnicos y las familias sean sensibles con todos estos aspectos que son tan potentes y tan importantes en la vida de las personas con TEA y a quién podríamos hablar más por ejemplo aquí mismo conocer el grado de formación de los profesionales en metodologías contrastadas la prestación de apoyos en las personas con TEA pues bueno aquí estamos hablando de metodologías y de despliegue de metodologías en las organizaciones hoy todas las organizaciones entienden de apoyo conductual positivo de planificación centrada en la persona y demás pero a mí me da la sensación que todavía y desde luego en el grupo quedaba la sensación de que todavía falta mucho para realmente incorporar todas estas metodologías de una forma digamos eficiente en las organizaciones a veces se quedan en pequeños no sé acercamientos a estas metodologías cuando en realidad la historia y la investigación nos dicen que son metodologías contrastadas y que realmente ayudan a la vida de las personas con TEA es verdad que en este momento hay una vuelta a la mirada a las personas durante muchos años centrábamos nuestros intereses en los servicios generábamos servicios generábamos actividades generábamos desarrollabilidades adaptativas y hoy en día estamos mirando más a la persona y en el mundo de las personas con TEA eso es fundamental porque cada persona como no nos cansaremos nunca decirnos es un mundo totalmente diferente por lo tanto esa mirada hacia las personas con todos los que son los soportes tecnológicos que van saliendo de manera específica son fundamentales ahí también podríamos hablar porque no nos vamos a centrar solamente en un en un área pero nos podríamos centrar un poco pues en la propia valoración bueno la idea de poder puntuar la cantidad de evidencias que hay también nos permite pues poner en valor lo que estamos haciendo que es mucho y si recogemos las evidencias pues nos vamos a poder disponer de una documentación que nos va guiando de hacia donde hemos ido trabajando en estas evidencias en los apoyos en las personas con TEA y a veces podemos hablar sobre la metodología o sobre la información y en otros casos pues igual al seremos muy eficientes pues no sé en lo que es en la preparación de las tareas en la estructuración en las seguidas visuales pero la clave es que de alguna forma en todas estas áreas deberíamos recoger esas evidencias que además de motivarnos y de estimularnos a esa identificación de las buenas prácticas también nos puede ayudar a identificar aquellas cosas en las cuales no lo estamos trabajando tan bien podríamos hablar en ese sentido de esas evidencias que algunas de ellas pues serán simples y otras pues serán más complejas cuando vemos de la importancia por ejemplo de las ayudas visuales las agendas la estructuración bueno pues quizás en muchas organizaciones que trabajan con personas con TEA pues eso de alguna manera ha sido como una especie de primera entrada ha sido como la brecha de lanza que nos ha dicho esto es importante para trabajar con estas personas con TEA pero luego hay otros muchos elementos que están por ahí y que es necesario que los profesores pues también tengan la formación en este caso o en otras áreas los apoyos a la familia pues cuando planteamos la valorada la sensibilidad de la organización de cara a la formación de las familias en las personas con autismo bueno pues cuando buscamos indicadores que están en la línea de que la entidad tiene un plan de formación dirigido a las familias que facilita la comprensión de las necesidades de las personas incluyendo las teorías explicativas a veces es verdad en muchas organizaciones nos encontramos aunque tenemos a los padres de las familias con personas con TEA identificados pero cabe la posibilidad de que no sean muchos y entonces digamos es que hacer una formación para un grupo de padres reducidos como que no es no sé si rentable por decirlo de una forma poco apropiada pero tenemos que entender que igual no es muy rentable con el carácter pero es muy necesario muy necesario para esas familias y que además tiene un carácter divulgativo que para otras familias que igual no tienen en su contexto vital una persona con disca con TEA pero le puede ayudar a entender cómo son las personas con TEA porque esa persona con TEA está compartiendo su vida con otras personas que no tienen TEA en su entorno y ahí lo que buscamos pues es un poco esa idea de también de entender que la mirada de la organización tiene que estar si cabe incluso más centrada en la familia de lo que habitualmente lo estamos haciendo hablaríamos pues de apoyo a familias de cualquiera de ellas conocer si la entidad tiene canales oportunidades y espacios de decisión para las familias en relación al servicio y los apoyos que se dirigen a las personas con TEA si participan en las propuestas de mejora si se evalúa aquellos servicios o aquellas prestaciones que son más orientadas a ellos los programas de apoyo en el contexto familiar etcétera es decir que lo que buscamos en cada una de estas áreas es esa mirada una mirada extensa de lo que es el área pero sobre todo buscando acercar las reflexiones a lo que pueden ser las diferentes necesidades transversales de las personas que lo componen y ahí pues van a salir de evidencias encuestas de satisfacción buzones reuniones teléfonos whatsapp mail es decir que lo que provocamos es una reflexión sobre cómo estamos trabajando en esas nueve áreas hay por pasar a un área más en ese sentido pues el mismo área de diagnósticos un área fundamental entendemos que hay un déficit de diagnósticos en las personas mayores enormes y hay una sospecha muy potente en muchos de los que trabajamos que a veces las dificultades que tienen estas personas con TEA en determinados servicios donde terminan teniendo problemas importantes de conducta y que cuando no están diagnosticadas o no están valoradas suficientemente a veces se les aplica un diagnóstico una mirada una etiqueta desde lo que son los trastornos mentales que igual no está justificada en algunos casos sí pero en otros muchos casos posiblemente sea un problema más de la dificultad que tiene esa persona para entender y desenvolverse en ese mundo tan complejo un mundo como puede ser el mundo del empleo que puede ser un mundo tremendamente caótico o todo lo contrario tremendamente ordenado como comentaba Luis con el ejemplo de su amigo el chilero por lo tanto la clave es un poco en ese sentido ir bien en las diferentes áreas cómo abordarlo y en el diagnóstico pues bueno pues tenemos que ver si realmente la organización está comprometida con las personas con los diagnósticos y nos vamos a encontrar con mucha gente que no tenga diagnóstico y que habrá que valorar la idoneidad de hacer un diagnóstico con una persona adulta primero porque tiene derecho o sea éticamente nos debemos tener que ser responsables de ese compromiso con las personas y por lo tanto tiene derecho a que esa persona realmente disponga de un diagnóstico que se ajusta a su perfil personal y en segundo lugar porque a partir de ese perfil vamos a tener de ese diagnóstico perdón vamos a tener muchos más elementos para poder trabajar y prestarle apoyos a esas personas y ese diagnóstico que muchas veces las personas que son muy mayores en su día pues no fue muy no fue digamos muy preciso muy exacto no se utilizaron herramientas como las que existen hoy en día el ADRI o LADOS pues posiblemente ese diagnóstico a veces incluso pues está camuflado dentro de lo que son los documentos de las personas y vienen muy poco muy poco determinado por lo tanto a veces entendemos que es necesario revisar diagnósticos y garantizar que luego las personas tienen unos planes de apoyo que se ajustan a ese diagnóstico que su día pues igual se hizo de una forma muy poco ortodoxa por lo tanto creemos que tiene que tener todas las personas que tienen un diagnóstico de ETA o de las personas que tienen ETA tienen que tener un diagnóstico ese diagnóstico tiene que estar recogido en texto y tiene que ser de alguna forma un elemento que le acompaña para realmente facilitar los apoyos que necesita la persona y así hablaríamos pues de de todas estas áreas diagnóstico o de metodologías ¿no? ¿qué podemos decir cuando durante años nos hemos estado rompiendo las menijas tratando de ver cómo podíamos apoyar a las personas para hacer un mundo predecible un mundo que para para muchos de nosotros ya es caótico pues imaginaros para ellos ¿no? con esas dificultades en el orden del tiempo la flexibilidad los cambios los problemas de generalización etcétera etcétera bueno pues cuando hablamos de metodologías estamos hablando de que hoy en día existen ya metodologías muy desarrolladas y y que le pueden ayudar a las personas en su proceso de desarrollo vital y que le pueden ayudar a ordenarse en el día a día ¿no? y poder identificar pues señales de riesgo dificultades que tenemos que trabajar dentro de lo que son las organizaciones ¿no? ahí podríamos hablar no solamente de áreas metodológicas sino también todo lo que son la evaluación de necesidades ¿no? cada persona es un mundo diferente y como persona diferente que es tiene necesidades diferentes uno de las de los elementos más significativos de las personas con TEA es lo lo tremendamente heterogéneo que es este colectivo de personas y eso nos nos hace ver que cuando nos planteamos darles apoyos a estas personas los apoyos son importantes pero sobre todo tienen que ser personalizados y eso requiere a las personas pues poder evaluar sus necesidades ¿no? en esta línea pues los propios planes de apoyo hablamos de diagnóstico evaluación de necesidades y evidentemente planes de apoyo planes de apoyo que estén centradas en las personas con TEA y decíamos que muchos de ellos por sus dificultades para entender el entorno pues necesitan apoyos importantes ¿no? y eso la sociedad y las entidades tienen que ser sensibles de que no dos personas con discapacidad intelectual con la misma discapacidad intelectual pero no timetea y la otra no timetea las necesidades de apoyo tienen que ser significativamente diferentes por lo tanto tenemos que tener esa mirada en los planes de apoyo muy centrados en las personas muy participativos donde las familias son cruciales uno de los primeros criterios que tenía la metodología TITS es que las familias son fundamentales a la hora de los apoyos a las personas con TEA y eso lo vemos en nuestras organizaciones ¿no? todo lo que serían los planes de apoyo es que hay unos cuantos objetivos que inducen a la reflexión y luego los apoyos en contextos naturales veíamos un poco que es verdad que quizás por esas dificultades por los problemas de comportamiento pues a veces las personas con TEA requieren más apoyos para poder utilizar la comunidad con seguridad y con garantía ¿no? entonces creemos que desde las organizaciones se tienen que sensibilizar a que estas personas necesitan esos apoyos pero que evidentemente esos apoyos les van a permitir desenvolverse en un entorno inclusivo como el resto de la sociedad y eso tiene que ser un compromiso un compromiso de las entidades y un compromiso asumido por las familias los profesionales la dirección etc. bueno esto era un poco estas nueve áreas con todas así a boleo cuando las tengáis tengáis un poco el documento seguro que os van a surgir pues dudas y para eso seguro que el foro nos va a poder ayudar a dar respuesta a ellas ¿no? y a partir de ahí pues un poco lo que quedaba era esto en hacer una planilla las posibles acciones o los objetivos de mejora en cada una de las nueve áreas que teníamos recogidos ¿no? y a partir de ahí lo que decíamos bueno y ahí puede ser una lista de 10, 15, 20 no sé 50 acciones de mejora pero pensamos que sería importante ayudar a las organizaciones en la medida que lo necesiten a identificar o a clasificar aquellas acciones de mejora en función de diferentes parámetros y ahí nos buscamos dos matrices una que es la materia de prioridades donde se recoge pues esas acciones que hemos numerado pues en base a la urgencia y por otro lado al impacto que tiene la organización haciendo un tal doble entrada donde vamos recogiendo acciones que son urgentes acciones que no son urgentes acciones que tienen bajo impacto y acciones que no que no tienen que tienen bajo impacto y no son urgentes a partir de ahí pues nos salía una materia de prioridades donde podíamos ir colocando las diferentes acciones y luego en función de la reflexión de la organización pues determinar pues una prioridad de esas acciones es una herramienta muy sencilla pero que puede ser clarificador cuando detrás tienes muchas acciones y es necesario pues darles un darles un orden o darles un sentido ¿no? y por otro lado lo que veíamos era pues la idea de poder puntuar esas acciones que están en las nueve áreas en base en los criterios al impacto que tiene la organización a los recursos que supone poner en marcha esa acción a la factibilidad si es posible o no a la rapidez de poder llevar a cabo a la sinergia y por otro lado la suma total de tal manera de que cada una de esas acciones la puntuábamos de uno al cinco y al final nos daba una puntuación y podíamos determinar cuáles eran las acciones a las cuales dábamos prioridad ¿no? el impacto pues era básicamente la repercusión en las personas de la entidad ¿no? los recursos o sea la valoración de los recursos necesarios para llevar a cabo esa acción la factibilidad era la estimación de la actualidad de que la acción se pueda llevar a cabo es decir que sea factible llevarla a cabo la rapidez la estimación de la capacidad de la entidad de empezar y acabar la acción y luego la sinergia valorar el impacto que puede tener esa acción sobre otras que determine el plan por lo tanto era otro modelo diferente de establecer una valoración y una priorización y bueno lo que entendíamos era que después de todo ese proceso de reflexión de identificación de las evidencias y de identificación de líneas de mejora no estaría de mal el poder plantear dos formas más de entender pues como priorizar esas acciones y yo creo que básicamente esto es un poco lo que os quería contar no sé si he sido suficientemente claro o se han quedado muchas cosas en el pintero me figuro que sí me figuro que sí voy a dejar de compartir y nos vemos bueno no sé nos quedan nos quedan un ratito doce minutos me figuro que habrá preguntas algunas estarán relacionadas con lo que es la herramienta otras están relacionadas con lo que es el TEA y seguro que habrá alguna para Pedro que es un poco el coordinador de todo este de este lío así que sin más aquí estamos a vuestra disposición Dios mío creo que les hemos dejado planchados a todos hola buenas yo bueno pertenezco a mi SA vale y es que a ver yo estoy un poco desbordada de tanta información es verdad que no sé por dónde empezar no sé por dónde tirar las cosas entonces claro sí que he visto que hay esa evaluación vale lo que pasa que claro como aún no tenemos la realmente la herramienta en las manos no sabemos lo que nos proponen ni cómo contestarlo claro entonces no sé es que creo que es hablar por hablar porque realmente aún no lo tenemos entonces no me puede hacer una idea pero realmente no sé por dónde empezar mira yo a ver si te puedo ayudar yo creo que lo primero que vais a tener será pues el acceso a la herramienta y a partir de ahí habrá un modelo digamos comprensivo de la herramienta y tú dirás bueno esto que nos puede ayudar a nosotros para qué me puede servir bien y a partir de ahí yo entiendo que en la organización cuando se vea cuáles son los objetivos que tiene esta herramienta pues el recorrido normal sería decir oye pues vamos a hacer un grupo que sea transversal donde haya familias donde haya profesionales y vamos a reflexionar sobre la propuesta que nos hace la herramienta y sobre esa y sobre esa propuesta que hace la herramienta habrá algunos ítems que serán muy fáciles que serán accesibles y otros que igual puedes decir oye pues yo aquí no sé qué me están contando o qué me están diciendo para eso está el foro y en el foro en la medida que planteéis las dificultades que veis con la herramienta pues nosotros trataremos de de responderla de tal forma de que al final de todas estas semanas hayáis hecho una reflexión sobre sobre vuestra entidad teniendo como marco esta herramienta y os permita identificar líneas de mejora que salen una fenomenal que salen dos que salen doscientas pues si os salen doscientas el problema será cómo establecer prioridades para sobre qué empezamos a trabajar pero diríamos que lo que buscamos con la herramienta es ese marco de reflexión es identificar las cosas que están que estáis haciendo que seguro que son muchas y también identificar líneas de acción líneas de mejora muy bien gracias nada a ti hija Pilar adelante gracias Pedro bueno lo mío es un poco bueno felicitaros porque me parece súper interesante a pesar de que nosotros o teniendo en cuenta que nosotros por ejemplo somos una entidad exclusivamente de autismo creo que aquí podemos aprender también muchas cosas y nos va a resultar muy útil porque además creo que está en paralelo con todo el área del tema de calidad de planes de acción y todo esto y se complementa y va a ser una gran ayuda mi problema fundamental es un problema técnico esta mañana hablaba con mi goña y ni puedo entonces por eso una compañera también había preguntado que si estaba disponible toda esta información que nos planteaba Agustín porque es que no podemos acceder a la plataforma de por lo visto hay un problema en la intranet no sé si lo veis que se va a solucionar en breve porque si nos ponemos como decíais que hay que ir trabajando a diario para el día 5 tener el informe y tal yo quiero hacer los deberes pero es que está costando la conexión la vida y como se acercan días festivos y bueno algún día nos tocará trabajar pues quería aprovechar no sé si vamos a poder utilizar eso que nos ha enseñado Agustín o no sí pues mira me alegro Pilar que hagas la pregunta ahora porque aunque se ha hecho por el whatsapp por el chat igual no todo el mundo ha leído efectivamente la herramienta de autodiagnosis hay dos cosas la herramienta que ha presentado Agustín que tiene que ver con la evaluación de los apoyos que presta la entidad a las personas con TEA que es una herramienta muy específica que va a valorar solamente esa parte y esa herramienta la vais a encontrar pues la vamos a enviar a través de la entrada al blog nos vamos a dar una entrada al blog y esa herramienta va a estar ahí os vamos a dar unas contraseñas y ahí la vais a encontrar y luego la otra parte tiene que ver con la herramienta de autodiagnóstico sabéis que dentro de este proyecto había como tres fases la formación el autodiagnóstico de la entidad en los 10 bloques no solamente en TEA sino en los 10 bloques esa herramienta tiene como 6 preguntas de cada bloque va a tener 6 de TEA pero va a tener 6 también de captación de fondos 6 de gestión de personas 60 preguntas ¿vale? y esa herramienta hoy o sea ayer por la tarde ya estaba disponible pero hemos tenido como bien dices un problema con la internet hemos sufrido un ataque bueno de un tema informático lógicamente y lo están resolviendo yo creo que no sé si será a final bueno en las próximas horas o por la tarde pero nos han dicho que ya que ya estábamos que no hay mayor problema ¿vale? o sea que yo creo que mañana estará disponible las dos cosas ¿vale? de todas formas si queréis ante la duda también os podemos mandar la herramienta ahora con con el contenido un poco de la tarea ¿vale? para que todos en el correo que de la persona que tenemos de interlocutor del equipo guía ¿vale? ahí lo mandaremos ¿vale? entre hoy y mañana muchas gracias Pedro de nada Pilar adelante de la fundación Badalona Capaz vale gracias yo quería preguntar una vez bueno esta herramienta ¿no? ¿cuántas personas de la entidad tienen que pasarla? ¿no? si es el equipo un equipo en concreto es todas las personas ¿no? de atención a las personas de la fundación y también una vez tengamos ¿no? los resultados de esta herramienta ¿cómo es la corrección de esta? ¿hay un sistema informatizado que ya deis una devolución vosotros o cómo será el resultado de ella? ¿te refieres a esta herramienta que mide la calidad de los apoyos que reciben las personas con TEA ¿no? sí vale Agustín ¿quieres responder? sí hombre a priori no hay ninguna herramienta para gestionar lo que pueden ser los objetivos de cada organización porque lo que buscamos es que las propuestas de mejora salgan de lo que es la reflexión del grupo por un lado cuando hablabais un poco de quién compone el grupo pues depende de la organización pero lo que sí que buscamos es si queremos hacer esa reflexión profunda sobre la organización pues que estén representados los diferentes ámbitos de la organización pues la dirección pues alguien del equipo técnico que puede pues valorar muchos de los aspectos que están relacionados con la parte esa técnica la dirección pues temas de cómo cómo aborda la organización el tema de las personas con TEA las familias pues también porque van a poder identificar líneas de mejora de cara a la familia a los apoyos las personas los profesionales pues porque en el día a día igual van a identificar también no solamente las evidencias de lo que están haciendo sino también las necesidades que puede haber la idea no es tanto el contener el tener un número yo creo que la clave es autovalorarse cada uno en función de las evidencias que dispone la organización en esos objetivos y sacar líneas de mejora identificar líneas de mejora y luego es a partir de ahí cuando te salen las líneas de mejora donde vas a tener que establecer pues tus propios criterios para identificar pues mira esta la vamos a llevar adelante o esta la vamos a incorporar al plan anual o esta la vamos a dar esta otra mirada pero es una herramienta de reflexión donde los resultados que se obtienen van a ser muy valiosos pero solamente van a ser muy valiosos para la organización que hace ese proceso de reflexión no sé si te... que ha preguntado que no te va a dar ninguna puntuación no hay un resultado cualitativo es cualitativo puramente y depende de lo que vosotros lleguéis a las conclusiones que vosotros queráis llegar o sea que por eso es como abierto no es como vas a sacar 27 puntos y estás en la zona el percentil 40 no, no para nada vale, gracias y luego hay una cosa que es que probablemente como tienes hay un cuadro que habéis visto que es para aportar un poco las evidencias para reflexionar sobre evidencias porque no es tampoco reflexionar sobre lo que yo creo sino de lo que hacemos en relación a unas evidencias pues ahí quizás si surgen dudas si surgen dudas en esa reflexión que pueden surgir que creo que es por donde va tu pregunta y que lo estamos haciendo bien no tal ahí podríais consultar en el foro por ejemplo tenéis una duda oye no sabemos si esta evidencia es suficiente y hemos hecho la valoración en función de esta evidencia y no sabemos si es correcto pues podéis preguntaros la idea es que que sea durante este proceso de estos meses que vamos a estar juntos que sea totalmente interactivo creemos que que puede generar algún tipo de dudas por eso estaba con el blog o sea que no os cortéis en preguntar aunque también os decimos que lo han pasado tres entidades y que el resultado ha sido muy bueno o sea que no es que sea los primeros ya lo hemos pasado sabéis que lo hemos presentado en INICO como un avance científico en este campo aunque sea a nivel de reflexión y no métrico pero es un avance porque va a posibilitar la reflexión gracias si hay alguna otra pregunta todavía podríamos llegar a tiempo para la última o comentario que os ha parecido si alguien quiere decir una frasecilla pues también estaría y se puede vamos que sentidos cómodos aunque estemos 72 conexiones bueno pues si no queréis pues ahí lo dejamos lo dejamos a las dos que a la hora que que habíamos acordado y con esta idea de empezar puntuales y acabar puntuales pues os convocamos a la siguiente reunión que será el día 21 a las 12 vale ya esperamos que hayáis avanzado en la herramienta en la evaluación que hayáis hecho las primeras tareas que hayáis constituido un grupo de personas si hayáis tenido ya alguna reunión para poder empezar a evaluarlo y os mandaremos un correo con la tarea un poquito está clara pero bueno para que nadie se le pase con la fecha y con la herramienta y con las transparencias y el enlace a la grabación que va a estar en la página web pero para que podáis compartirlo con el resto de los miembros de vuestra entidad así que nada pues un abrazo y nos vemos en 15 días hasta luego muy bien un abrazo a todos cuidaros mucho y disfrutad las vacaciones eso que vaya todo bien chao hasta dentro de 15 días un abrazo a todos un abrazo a todos Gracias.